Hola, buenas tardes ya. En primer lugar, daros las gracias, la bienvenida a todos por asistir a este Día de la República. Maravilla en la rondalla, manojitos de claveles, con voces limpias y claras de sus hombres y mujeres. Tienen su toque y su cante material de porcelana, suelte con chorros de arte cuando toca la rondalla. La guitarra, qué bien suena, el toque de acordeón, el laúd, las castañuelas, todo bajo el mismo son. Qué dulzura, qué compás, tiene la rondalla mía, nos hace de levantar mil tonos de simpatía. Abanico de colores, es el suave recitar, canciones de mil sabores, nos alegra el paladar. Derrama calento y arte, gracia y salero, con su música y su cante, colombianas y boleros. Lucero de la mañana, cuando cantan los jilgueros, qué bonita es la rondalla cantando campanillero. Apasionados el tango, vibrante la malagueña, profundo y largo espandango de mi rondalla alborgenia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con noches brillantes al borde Y un mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de azahar Cada momento era especial Días sin prisa, tardes de paz Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Yo quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Con el veneno sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Es un día alegre, es un día festivo Estamos reivindicando y estamos pidiendo algo que es legítimo Que es nuestro de cada una de nosotros y de nosotras Estamos pidiendo la república En el año 2016 Vamos a comenzar con el republicano local Por así decirlo Que este año es nuestro compañero Esteban Vega Es que no lo sabía Concejal desde 1995 hasta 2003 Ha sido un militante y sigue siendo muy activo En esta organización Además es el que cada año Nos hace estos galardones Nos lo hace allí en tu cerrajería metálica Bueno, no se lo esperaba Pero Esteban, como ha dicho Francis Se lo merece por su lucha Por su constancia Porque es muy importante En esta vida y en esta lucha No solamente luchar un día Como dijo un poeta Son importantes los hombres que luchan un día Un año Pero aquellos que luchan siempre Esos son los imprescindibles Y Esteban es uno de los que empezó muy joven Y siempre ha seguido con sus principios Y los valores de la izquierda y de izquierda unidad Bueno, y que diga él unas palabritas Que es el protagonista Buenas tardes a todos Y gracias por estar aquí Yo la verdad que este no me lo esperaba Ha sido una sorpresa Bastante grata, por supuesto Pero bueno Agradeceros eso Que estéis aquí Un año más Este es un proyecto Que hay que defenderlo Sabemos que somos pocos todavía Pero bueno El tiempo pienso que nos dará la razón Y a por la Tercera República Muchas gracias Vamos ahora con el Premio Republicano de la Axarquía Para el Foro Por la Memoria Histórica de la Axarquía Se fundó en 2004 Y desde entonces Desde aquel 2004 Han venido trabajando Junto a otras organizaciones Y colectivos Para la recuperación de la memoria histórica En nuestra comarca Son muchos los actos Donde participan y organizan Como en el homenaje de cada año A las víctimas del genocidio De la carretera Málaga-Almería Por todo ello Por la recuperación de la memoria histórica Merece el Premio Republicano del Año Para el Foro Por la recuperación de la memoria histórica De la Axarquía En nombre del Foro Por la Memoria de la Axarquía Y en el mío propio Un saludo para todos Agradecer esta distinción A Izquierda Unida del Borges A su agrupación Rafael Vela Y a los tres concejales Salvador Pendón Encarnación Mónica Recio Y Miquel Martín Y también A mi amigo Y miembro colaborador Con el Foro Desde el principio Desde que en el año 2004 Con don Antonio Blanco Bueno pues continuamos Ahora Para una republicana Como cita una de sus canciones Natural de Guillena La provincia de Sevilla Esta cantante Ya forma parte De nuestros artistas De referencia A la hora de cantarle A los que lucharon Por la república Dijo como Verdades escondidas Viejos tiempos Nuevos tiempos O Siempre Abril Junto a nuestro amigo Y camarada Juan Pinilla Son muestras De su biografía musical Por todo ello Le entregamos a Lucía Socan Que está aquí con nosotros Un aplauso para ella El premio republicana Del año 2016 Entrega a nuestro compañero Iñaki Que estaba por ahí Gracias 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 Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este premio que no sé si me merezco. Sé que ha habido por aquí muchísimas personalidades que han recibido este premio y junto a estos compañeros también del Foro por la Memoria. Yo no soy más que lo que tenía que ser, yo que quise ser cantautora y el serlo creo que tenía que estar implícito el ofrecerme a mi sociedad, a mi gente, a mi pueblo, a cantarle a lo que me rodea como una obligación, no como un mérito y si quisiera serlo porque antes han habido personas que me han abierto ese camino, que me han dejado esta maravilla de poderme dedicar a la música y cantar libremente y ser feliz. ¡Gracias! 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 En una fosa común, en la memoria del olvido Quieren borrar tu nombre, como si no hubiese existido Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos Pero no pudieron llegar la dignidad, como principio De todos los hombres y mujeres, huesos se han convertido Todos los hombres y mujeres, tienen un día tenido Y cada uno una historia de sueño, que no queda en el río Todos los hombres y mujeres, tienen nombre de apellidos Los hombres y las mujeres, que cometieron el delito De defender la libertad, quieren borrar No matarán tu esperanza, siguen mi recuerdo Que tu cuerpo ya descansa, pero calma, no te ha muerto De todos los hombres y mujeres, huesos se han convertido Todos los hombres y las mujeres, tienen nombre de apellidos Y cada uno una historia de sueño, que no queda en el río Todos los hombres y las mujeres, tienen nombre de apellidos De todos los hombres y las mujeres, tienen nombre de apellidos Y cada uno una historia de apellidos Y cada uno una historia de sueño, que no queda en el río Todos los hombres y las mujeres, tienen nombre de apellidos Todos los hombres y las mujeres, tienen nombre de apellidos Y cada uno una historia de apellidos Eres EdgeDA, Rebesado de dip kişi Música Y ganaremos esta guerra, bajo el sol de nuestra tierra Andalucía Viva Andalucía libre, feliz y feliz de nada Vamos compañeros, hacemos unidos, de salva y de no ser piedra Bajo el sol de nuestra tierra Andalucía Andalucía Bandera blanca y verde que renace con la paz y la esperanza Explorando los sueños de esta tierra con lágrimas y nada Y la retera de carmón han acabado con la esperanza La palabra fue su arma y liquidándole la vida Pudieron jamás revelar su libertad Y ganaremos esta guerra, Andalucía libre, feliz y feliz de nada Vamos compañeros, hacemos unidos, de salva y de no ser piedra Bajo el sol de nuestra tierra Andalucía Bajo el sol de nuestra tierra Andalucía Bajo el sol de nuestra tierra Andalucía Y llena libertad Vamos compañeros, hacemos unidos, de salva y de no ser piedra Bajo el sol de nuestra tierra Andalucía 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 ¡Gracias! Andalucía